Para Miriam Salamanca, las mujeres se enfrentan diariamente a la desigualdad en el acceso a los servicios sociales sin alcanzar su pleno potencial. Esta gran mujer tiene 47 años, de los cuales 35 los ha dedicado al trabajo. Pienso que el trabajo es lo más sagrado que hay, al cual debemos de amar con todo nuestro corazón. Olga Lucía, con 37 años de edad, también recuerda que sus juegos de niña fueron reemplazados por el trabajo. Desde pequeña me ha tocado trabajar porque también vengo de una familia que es muy humilde, vengo del campo. Y me ha tocado, desde los 5 años, me ha tocado cocinar para obreros, ayudar a mi mamá. Por su parte, Jamie Joana, quien apenas completa sus 30 años, cree que las mujeres aún pueden seguir en la lucha por la defensa de sus derechos. Nosotras como mujeres jóvenes debemos reivindicar nuestros derechos, que se hagan iguales a los de los hombres. El Día Internacional de la Mujer es una fecha especial para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.